Hola, para hacer videos utilizamos mucho de nuestro tiempo, ya sea para pensar la idea, grabar audio y video, editarlo y publicarlo. Es por eso que definir la duración ideal en tus videos es muy importante, más que nada si solo subes videos a CozTV. Hay que tener en cuenta que las personas van a ver por lo menos 25 minutos de video en esta plataforma, lo cual es el tiempo necesario para conseguir los 500 POP diarios, entonces hay que optimizar los tiempos de video para que no haya desperdicio y quizá si lo haces bien te salga material para otro video, esto va a depender del tipo de videos que suba. Para definir el tiempo estimado de tu video necesitamos irnos a YouTube, escribir en el buscador el tema o título sobre el cual va a tratar tu video, tomar la duración de los primeros 5 videos, sumarlos y dividirlos entre 5, esto te arrojará la duración ideal para tu video, hacer esto en el buscador de CozTV podría servir, pero no lo siento tan eficiente como para arrojar mejores resultados que en YouTube, ya que en este caso hay más muestras de donde tomar, esto es un método muy simple y hasta se podría considerar un truco, así que al plenar tu video te sirvió tomar un minuto para poner en práctica esto que te acabo de enseñar. Otro consejo importante para ti es que tomes en cuenta esta pregunta, ¿cuál es la intención que tiene mi audiencia al ver el video? Recuerda agregarle contenido de valor para que los puedas retener hasta el final de tu video, pero te enseñaré a hacerlo en un próximo video. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete si no lo estás y mira los videos que te estoy dejando en pantalla, sin más por el momento, hasta luego.